¿Cómo? A lo mejor Silvio ya lo sacó. No, no creo. Si fuera así, se habría llamado. ¿Cómo pudo pasar todo esto? Es que le dio miedo. ¿Miedo? ¿Miedo de qué? De lo peor. Maxi está muy abatido. Le contó la verdad a tu papá. ¿Qué es verdad? Maxi... es homosexual. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Tu hermana. Pero no Maxi, si estoy yo con el auto. Se están muriendo. ¡No! 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 Malas noticias. Sí. Si se no me diga nada, me encontraron culpable del asesinato de John Lennon. No se haga el gracioso. Su hermano... ...tuvo un accidente. Está en terapia intensiva. Le prometo que si confiesa rápido lo dejaré ir a ver. ¿Cómo estás diciendo? ¿Dónde está mi hermano? ¿Dónde está mi hermano? Mira, inspector. Yo voy a salir por esa puerta. Yo voy a ir a ver a mi hermano. Y si intenta frenarme va a tener que encadenar o partirme una silla en la cabeza. Yo voy a ir a ver a mi hermano ahora. Me voy ahora, inspector. ¿Qué? ¿Dónde termina? ¿Por qué? ¿Por qué? Y encima me pregunta por qué. Con la desgracia que acaba de ocurrir en esta casa. Y usted todavía anda buscando un botoncito. ¿Qué desgracia? Ay, qué bonito. ¿Y por qué me traes aquí? ¿No quieres que vayamos al departamentito? No, no, no. Disculpa, Ana Manuel. Ay, al nano. Con la cara de santito que tiene. Tú con la por última vez. ¿Lo viste o no lo viste? ¿Qué hiciste, loco? ¿Qué hiciste? ¿Por qué tú viste a las asemejantes locuras, Maxi? Desgraciado, basura. Por tu culpa, amigo, está como está. Por tu culpa. Por tu culpa. No, papá. Este es un momento de luchar contra él. Sino de luchar por Maxi. Ayudarlo. Ayudarlo. ¿Cómo? ¿Cómo? No sé. Llorando. Rizando. No. 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 ¿Qué dicen los médicos? Que hay que esperar. No quisieron decir nada más. 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 Fuerza, hermanito. ¿Qué? No quisieron decir nada más. 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 No quisieron decir nada más.